¡Pum! Bueno, continuamos con otra más. ¿Qué les parece si hacemos a Anaís? La guerrera mágica, más tierna. ¿Qué les parece eso? ¿Les parece bien? A mí me parece perfectísimo. Vamos a crearla. Vamos a crear a Anaís de una vez. Sin perder mucho tiempo. A sus demás amiguitas. Ahí está. Ok. Ok, ok. ¿Están? ¿Qué es eso? Acaba de esto, ¿no? ¿Qué es eso? Acaba de esto, ¿no? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!